¿Qué es la inclusión de este ámbito de sueño y salud? Bueno, la inclusión de este ámbito de sueño y salud, la verdad que es importante dentro del ámbito general de la salud y en concreto dentro del ámbito de la nutrición, porque hay muchos factores, tanto personales como contextuales, que influyen en la salud general de la persona y en el sueño. Esta relación bidireccional de sueño-salud y salud-sueño es un ámbito muy importante a trabajar desde el punto de vista general de la salud, porque tenemos que intentar verificar qué patrones comportamentales estamos haciendo de forma correcta o de forma incorrecta para mejorar la salud de la propia persona. Realmente el sueño es el sistema reparador del cuerpo y por ello es importante conocer todo lo que influye sobre él para que cumpla su función de reparar y el funcionamiento diario de la persona sea lo más adecuado posible. Hay una relación directa entre lo que comemos y el cómo dormimos. Entonces, sabiendo un poco qué tipo de alimentos son los más adecuados para que se pueda conseguir mejor el sueño y el sueño cumpla todas sus funciones, pase por todas las etapas, es importante poder modular esta parte de nutrición con el objetivo de fomentar un sueño adecuado y como consecuencia de ello mejorar la energía o la sintomatología general de la persona para que funcione de forma correcta y disminuir los niveles de cansancio y los síntomas negativos como pueden ser la fatiga, síntomas ansiosos, depresivos, con el objetivo de que esta relación entre lo que comemos, la nutrición y lo que dormimos, lo que se repara en el cuerpo, sea lo más funcional y adecuada posible. Los alumnos van a aprender de forma general un poquito qué es el sueño, conocer de una forma más objetiva qué es el sueño, cuáles son las estructuras o las fases o los procedimientos que forman el sueño con el objetivo de conocer más sobre el mismo, intentar mejorarlo y ver todo lo que influye de forma tanto directa como indirecta sobre los patrones del sueño con el fin de mejorar de una forma directa el nivel de activación diurno de la persona día a día, año a año y con el fin de mejorar tanto rendimiento a nivel personal, profesional como a nivel laboral.